Un hombre armado con un cuchillo fue abatido el lunes cuando ingresó para atacar en una comisaría de la población española de Cornellá de Llobregat, al sur de Barcelona. El atacante, que según fuentes antiterroristas tenía 29 años y portaba identificación como argelino, tenía una voluntad claramente homicida y determinada, afirmó el comisario superior de la Policía Regional Catalana. La policía pidió a todas las comisarías de Cataluña aumentar preventivamente sus medidas de protección. El incidente ocurre luego de que Cataluña conmemorara el viernes pasado el primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos. Por el momento, el Ejecutivo mantiene el dispositivo de alerta terrorista en un nivel 4 de 5, vigente desde el año 2015.